¿Usted fue al campo esa noche? A buscar ovnis, sí. Los habían visto en esa zona y esperaba tropezar en el camino con uno. He leído todos los libros que se han escrito sobre ovnis y esos seres. No por obligación, sino porque quise hacerlo. Lo que debía hacer fue ir por mi cámara de video en lugar de notificar a las autoridades convenientes. ¿Qué tenía de malo hacerlo? Porque la misma autoridad se presentó con hombres que vestían de negro. Uno de ellos iba disfrazado de mujer, pero no me convenció. Tenía el cabello rojo, pero el tinte era muy intenso, ¿entiende? Y el otro sujeto era alto y desangelado. Su rostro era tan vacío y carente de expresión. No parecía humano. Creo que era un androide. Solamente reaccionó cuando vio el cadáver. ¡Ay! Sí es el cuerpo endeble de un extraterrestre, si es que en verdad lo es. Envuélvanlo. Iré por la camilla y una manta. Usted nunca vio esto, esto no pasó. Si se lo dice a alguien, morirá. ¿Qué dije? ¿Qué cosa? Cuando la entrevisté, dijo que usted lo amenazó. Eso es ridículo. Yo... Además, permitimos que viera la autopsia. Oiga, oiga. No cubrirán la verdad. La humanidad tiene derecho a saberla. ¡Roswell! ¡Roswell! Espere. ¿Esa cámara funciona? ¿Es una cinta de la autopsia de un extraterrestre o solamente un engaño premeditado? ¡Roswell!